¿Qué es la posibilidad de aprobar la ley de empleo por hora en el país? Fuertemente cuestionada la posibilidad de aprobar nuevamente la ley de empleo por hora en el país, representantes de las centrales obreras se manifiestan en contra de esta probabilidad. Nosotros los trabajadores, ustedes saben que no hemos estado de acuerdo, fuimos los que luchamos para que esa ley se derogara. ¿Por qué? Porque no es posible que si tenemos un código del trabajo proteccionista y que ya nos dice la forma de cómo se debe de contratar en el país, ¿por qué vamos a tener que hacer una ley que viene a disminuir los derechos de los trabajadores? Tenemos un decreto 121 de 1974 donde ya está estipulado el trabajo parcial, por lo tanto no hay necesidad de aprobar una nueva ley, solo tenemos que irnos al decreto 121 de 1974 y poderlo aplicar para que puedan contratar trabajadores parcialmente. Lo que pasa es que no se quieren pagar todos los derechos y dentro de ese decreto sí estipula que deben ser pagados todos los derechos a los trabajadores. Germán Leitzelar fue uno de los diputados del Congreso Nacional que presentó por primera vez la ley de empleo por hora, quien considera que la anulación o derogación de esta misma fue un grave error, ya que con dicha ley se consolida el mercado laboral en el país. Es una ley necesaria para el país porque el objetivo es que a través de esa ley se consolide el mercado de trabajo y se puedan lograr trabajos permanentes con salario digno y es fundamental porque ninguna ley es buena o es mala, es eficaz y eficiente cuando tiene autoridades capaces de hacerla cumplir. Esa ley que estaba generaba protección de todos los mínimos de garantías establecidos en el Código de Trabajo, incluso los derechos de contratación colectiva. Más o menos 80 mil empleos es lo que el Ministerio de Trabajo proyectó. Lo que sí le digo es que no tener una ley que regule y no tener una autoridad capaz de hacerla aplicar nos va a seguir trasladando el esfuerzo de trabajo de nuestro país al sector informal donde no se goza de ningún derecho. La violación de derechos laborales es característico en los empleos informales según expertos, misma situación que se repite con la ley de empleo por hora. Nosotros tenemos mucha informalidad, tenemos un porcentaje bien alto de trabajadores que no están adscritos al Seguro Social, que trabajan por su cuenta o trabajan en condiciones no formales, que no hay una relación de trabajo bien formal. Eso hace que en Honduras se violen muchos derechos, tenemos más del 50% de trabajadores a nivel general que están así. Es el problema que tuvo la ley anterior, violentaba dos principios fundamentales, la estabilidad laboral y el pago del salario mínimo, que el salario mínimo es de recordar que es el menor salario que puede un trabajador recibir. Entonces, ¿por qué? Porque ese salario es el que le permite subsistir a él y su familia. Entonces, si va a ser una nueva ley, tiene que cumplir lo que dice la Constitución de la República, el Código del Trabajo, e incluso la OIT ha adoptado el Convenio 175 de Trabajo Parcial que pudiera ser también un referente para este tipo de temas. Todo lo contrario para los pioneros de esta ley, quienes aseguran que esta brinda las garantías que estipula el Código del Trabajo. Seguridad social obligatoria, inscripción al Seguro Social, porque el trabajador temporal, conforme el Código del Trabajo, no está sujeto a ser registrado en la Seguridad Social. Salario mínimo garantizado, el beneficio del auxilio de cesantía, aunque sea por hora pagado, aunque sea por hora pagado el beneficio del auxilio de cesantía, pagado con un 20% del valor sobre el salario para cubrir lo que corresponde al aguinaldo, al décimo cuarto mes, las vacaciones y la compensación por antigüedad del auxilio de cesantía. Hasta la fecha no hay acuerdos concretos por parte de los legisladores para aprobar nuevamente la Ley de Empleo por Hora. No obstante, diversos sectores solicitan constantemente al gobierno crear alternativas para poder brindar oportunidades de trabajo a la población, específicamente a aquellos sectores más vulnerables del país. Con imágenes de René Martínez, edición de María José Álvarez, para HCH, Daniela Mejía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!